Muy buenas noches, hoy están sucediendo muchos acontecimientos que estremecen a cualquiera. Nos ponen a pensar y analizar lo que sucede en la isla. Hoy los vecinos de Bayamón se levantaron con una fuerte presencia de policías con armas largas en distintos semáforos de ese pueblo a causa del velatorio de Neftalí Álvarez Núñez, conocido como Pacho. Además, los ciudadanos atraviesan por un sentimiento de desesperación por el calor agobiante, sobre todo los que no tienen luz que ni siquiera pueden encender un abanico. A eso se suma el polvo del Sahara que provoca una imagen surrealista en la isla. Y no podemos dejar pasar la indignación colectiva por las acusaciones de un delincuente sexual confeso que ocasionó la muerte de su hija de dos añitos cuando intentó abusar de la criatura. Vamos a intentar analizar todo esto que está ocurriendo en la isla para buscar una respuesta a estas situaciones. Comenzamos a jugar pelota dura. Muy buenas noches de nuevo, soy Arnaldo Rojas de la unidad investigativa de las noticias de Tele 11. Quiero comenzar excusando a nuestro director o más productor ejecutivo y comandante en jefe de este programa, Ferdinand Pérez. Ustedes saben que está en un proceso de sanación y sobre todo de victoria. A él un abrazo fraterno esta noche, pero vamos a arrancar este panel de Jogando Pelotadura esta noche. Alex Delgado con nosotros. Buenas noches, Arnaldo. A ti, a los compañeros y al público televidente. También con nosotros la licenciada Mayra López Molero. Saludos, Arnaldo, Alex, Vitito, un placer estar aquí. Para nosotros también, Víctor Rivera está con nosotros esta noche, licenciado. Un placer, Arnaldo, tenerte a ti aquí. Saludos, Alex, saludos Mayra y saludos al pueblo de Puerto Rico. Vamos a comenzar con un tema que tiene a muchos sudando, no solo por el calor, sino también porque se presume que el próximo mes cuando llegue la factura de la luz, todas esas personas que necesariamente están utilizando abanicos, están utilizando también los aires acondicionados, claro, los que pueden, porque hay muchos que todavía no tienen luz. Vamos a conversar con ex directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica y también con el actual representante de los consumidores ante la junta de esa corporación pública. Está con nosotros Tomás Torres Placa. Muy buenas noches. Buenas noches, Arnaldo, buenas noches al panel, a los compañeros panelistas y a todos los consumidores en su hogar. También están con nosotros los ex directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, Héctor Rosario y Tomás, y además Jorge Rodríguez. Buenas noches, buenas noches al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué está pasando? Ustedes fueron directivos de esta agencia pública, Luma dice que el problema es degeneración, muchas personas en la calle dicen que insuficiencia en el trabajo que está haciendo Luma a dos años de haber arrancado el proceso. Quizás Tomás pueda explicar un poco mejor que yo con relación a lo que está pasando en este momento, pero nosotros siempre le hemos dicho al país que Luma no estaba preparado y Luma no está preparado. Echarle la culpa al calor y echarle la culpa a los vientos, a los vientos con este caos que está sucediendo. Lo hemos dicho y lo advertimos hace dos años y pico y lo advertimos un año antes de que tomaran, no están preparados. Y para que sepan, Luma viene, está compuesta por Atco y cuantas. Atco viene de una compañía en Canadá que administraba un sistema eléctrico de 250 mil clientes en el frío, que cada, que todos los años, el invierno, en Estados Unidos hace una poda natural. El gobernador ha hecho sin embargo que estamos en el mejor momento. Hay un punto importante de todo esto. Lo que dice el compañero, vamos olvidando de Luma, ponle Hong Kong Power, le puedes poner el título que tú quieras. El sistema que se heredó aquí, un sistema que está deteriorado por 20, 30 años. O sea, un sistema totalmente no mantenido, bien, bien deficientemente mantenido. Entonces queremos que una compañía que venga, que en dos años lo tenga, vaya, me cogiendo todo. Vamos a hablar las cosas como son. ¿Cuánto tiempo se supone que se tome? Mira, eso va a tomar de 10 a 15 años. Pero eso no fue lo que ellos le representaron al pueblo de Puerto Rico. Lo que vendieron es una cosa, lo que le tome es otra. Ahora, vamos a separar. ¿A quién le creemos? Hay que separar dos cosas. Hay que separar dos cosas aquí. La generación, que es el problema de hoy en día, no es problema de luma. Sí, pero a generación sí, porque... Pero vamos con calma. Perdóname, perdóname. Yo hablé. Tú hablaste, déjame hablar. Perdóname, pero la salida, la salida del transformador de Aguirre, que por eso es que está detenida, la unidad número uno de Aguirre, es problema de luma. No, eso es, sí, señor. Es un problema combinado porque el suecorado esta mañana... Mira, Bernardo, si me permite, ahora mismo, debido a lo que dice el compañero Héctor, hay un déficit de alrededor de cinco por ciento de la generación. Así. En un momento de una ola de calor inesperada, en otros, en otras instancias hubiesen tenido una crisis mucho mayor, dado el cuidado que le ha dado el director ejecutivo y su grupo de trabajo, esta crisis ha sido controlada. Estas temperaturas que estamos teniendo en esta semana, donde tenemos una demanda, que ese es el problema, Jorge, ese es el problema esto, es una demanda adelantada sobre tres mil megavatios, eso supone que pasara en agosto y septiembre. Correcto. Próximamente se supone que entren las unidades por FEMA para estar listo para esa temporada alta de calor, pero la temporada alta de calor vino antes y estamos teniendo esta situación y se está trabajando. Próximamente cuándo, porque es que ya iniciamos de hecho la temporada de huracanes, no estamos diciendo que viene unos caminos, pero puede ocurrir. Ya las unidades están instaladas, es cuestión de que termine lo que se llama su validación y que las enciendan. Pero ¿quién está diciendo la verdad? Pero hay una... Perdón, en un momentito, ¿quién dice la verdad? Hoy, Josué Colón, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ayer también hizo expresiones en esa dirección, desmiente la alegación que hace Luma de que esto es un problema de generación. Por otro lado, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica habla de Aguirre, que se sale del servicio y ahí viene la insuficiencia para poder ofrecer el servicio a unos sectores. O sea, estamos hablando lo de hoy, lo de ahora. Lo de ahora es como lo expliqué. Lo que ha pasado en días anteriores ha sido una situación mayormente de generación y distribución. No es de generación. anteriormente. Hoy hay una deficiencia en generación. Yo oigo hablar tanto de generación, de distribución, de sobrecarga. Y entonces yo me pregunto si el país tiene que pagar básicamente con esa terminología, en primer lugar, en primer lugar, si me permite, Torres Placa. En segundo lugar, cuando Jorge, tú, yo trabajé con ambos, ambos fuimos compañeros de gabinete. Claro, sí. Cuando ustedes hablan específicamente de ese sistema en decadencia, yo me pregunto si bajo las autoridades de ustedes y la dirección de ustedes, que ya ese sistema estaba en decadencia, ustedes pensaron en algún momento que iba a estar tan terriblemente en decadencia como está en este momento. Mira, si me permiten, dando un requisito, Héctor, que esto es importante, yo tengo que decir. Mira, aquí el problema ha sido, y va a ser, cuando empieza a generar el primero de julio, que se decidió empezar estos dos contratos antes de tiempo, en medio de la quiebra de la autoridad energía eléctrica, y en medio de la transición de los fondos de reestructuración. Se trajo un operador de transmisión e distribución en el medio para aprender todos estos procesos, los trabajos de recuperación se han atrasado, ahora vamos a comenzar lo mismo con un operador nuevo de generación en medio de esta crisis. Rosario. Es una imprudencia de comenzar, se debió haber comenzado luego de terminar la quiebra. Bueno, o sea, acuérdate, eso es un punto sumamente importante, la transición, o sea, vamos a empezar, la transición con Lumba, para fue una transición un poquito abrupta, de cuando yo entré a acueductos, que salió de hondeo, hubo nueve meses de transición, donde estuve yo y estaba hondeo, o sea, yo me ocupé de que hubieran las cosas que tenían que haber para que yo pudiera seguir y hacer lo que tenía que hacer para transformar acueductos. La autoridad de energía eléctrica hizo una transición, que yo me quedé bobo, y es como tú vas a hacer una transición de que de un día para otro, unió uno en un sistema tan complejo, o sea, eso estuvo mal. Sí, pero... Y el gobierno lo permitió. Sí, pero, Héctor, si usted lo hubiesen entregado a la autoridad como la cogió Luma, ¿usted la tendría hoy corriendo sin falla? No, no, no. Pero tenemos que decirle a ellos que lo hagan. Pero, perdóname, con todos los millones que tienen, perdóname, perdóname, Alex, con todos los millones que tienen, claro que lo deben hacer. Pues entonces, ¿usted lo haría? Pues claro, porque la autoridad lo que la autoridad lo que le hacía falta, y mira, el país tiene que tener mucho cuidado. Ahora Francia acaba de anunciar que va a comprar otra vez una planta por 10 mil millones de euros que había vendido al sistema privado, otra vez la están retomando, otra vez. Ahí tiene que tener mucho cuidado. Pero fíjese, usted le dice que en dos años usted tendría ese sistema corriendo sin falla. No en dos años, lo que pasa es que es que dos años es lo que llevan ellos. Sí. No, ellos llevan... Y es lo que le estamos exigiendo. Ellos llevan tres años porque se le pagaron cientos. Bueno, dos años y medio. Perdóname, cientos, no, en junio primero empezaron ellos. Del 20-21. Cientos sesenta y tres millones de dólares se les pagaron en el primer año. 20-20. Para que conocieran el sistema eléctrico de Puerto Rico a saciedad. Y se supone que entraran en junio 30, y ellos dijeron, estamos listos en junio primero, y les pasaron el sistema en junio primero. Y vinieron ahí. El país debe preguntar. Hubo una transición accidentada, pero después de tres años, que es el término, que fue desde junio primero hasta ahora, no se ha podido superar lo accidentado que tuvo la transición. Por falta de supervisión, Víctor. No hay supervisión, esto está al garete. No hay conocimiento de la operación de un utility, de una empresa de servicio público, y se lo hemos venido advirtiendo al país. No hay ese conocimiento. Se llevaron algunos, con los mejores trabajadores de la autoridad, pero allá le ponen cortapisas también. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Hay que cambiar a todo el mundo en la cabeza de la gerencia de la compañía, pero además también está la cuestión de la fiscalización, porque todavía estamos peleando con eso. Ah, porque la P3, la P3, la P3 no fiscaliza. Fíjate, miren, para que el país vea, para que el país vea, este es el presupuesto que Luma está sometiendo para el 2024, al negociado de energía. Miren, para que ustedes vean cuáles son las prioridades de Luma. El pago fijo de ellos, que se aumenta hasta 129 millones de dólares. El pago por los servicios que ellos le van a dar a generar a Puerto Rico, por 53 millones de dólares. El pago a todos los asesores, con la cuestión de la bancarrota de la autoridad, 63 millones de dólares, y están haciendo una reserva para gastos, cuentas incobrables, de 63 millones de dólares, 304 millones de dólares, para prácticamente, sin añadirle nada al sistema. Tengo que hacer una pausa en esta discusión, porque continuamos en el próximo, vamos a hacer una pausa y regresamos, claro que si hacemos una pausa y regresamos con más, tenemos una pregunta en el tintero. Mucha gente se está preguntando si concordando o no con el panel de esta noche, somos los contribuyentes, los clientes, los que tenemos que seguir pagando las consecuencias de altas facturas de la energía, de eso hablamos en el siguiente bloque. Seguimos con Green. Arnaldo, sale de prisión imputada por asesinato en Yabucoa y recibimos en exclusiva a la esposa y la hermana de la víctima. ¿Qué tienen que decir? Además, ¿cuán necesario es el nuevo aumento que usted podría pagar por la inspección de su auto? Tenemos información exclusiva que usted debe escuchar. Y usted ve, la ve muy calmada, pero a Mayra López Mulero, nadie la calla y usted solo lo verá aquí en Jugando Pelota Dura. Señores, yo quisiera que ustedes estuvieran aquí en el estudio ahora mismo. Esta discusión está encendida. Continúa con nosotros el panel de esta noche, los ex directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, Jorge Rodríguez y Héctor Rosario, y también el portavoz de los consumidores ante la Junta Directiva de la Autoridad, Tomás Torres Placa. Gracias de nuevo por seguir con nosotros. ¿Deben los consumidores, los clientes de Luma, pagar por un sistema maltrecho? Mira, ahora mismo hay cerca de 12 mil millones de dólares asignados por FEMA para reconstruir el sistema. El problema es que según el último informe del presupuesto del operador, que se sometió hace unas semanas, en el mes de mayo, solamente se gastó el 38% del presupuesto hasta ahora. O sea, de todo lo asignado, en los primeros nueve meses, se ha gastado solamente el 38%. ¿Y eso por qué? Mira, yo entiendo que, como mencionó Jorge hace unos minutos y también mencionó Héctor, es que esta transición fue muy abrupta. No ha habido supervisión. Son una gente que vienen de afuera. Están trabajando con sistemas en el trópico. Anteriormente ellos estaban en el continente, en el norte. Y toda esa serie de factores, falta de supervisión, el no tener un plan adecuado para enfrentar un sistema en el trópico, y una gerencia que sepa bregar con los problemas de Puerto Rico. La autoridad fue víctima de mala administración. Ah, sí. ¿Ustedes? Signitiva. ¿Aceptan que fueron parte de esa mala administración? Yo alzo las manos. Y yo lo dije aquí, Felina, me lo pregunto. Y les pregunto. Perdóname, perdóname, pero déjame. Porque tengo una pregunta de seguimiento. Sí, pero déjame, yo alzo las manos. Pero nosotros, como dice Tomato Replaca, hay mantenimiento preventivo y hay el mayor overall que se le dan a las unidades, a los transformadores grandes, a todo eso. Eso estaba al día, cuando yo dirigí la autoridad. Y esa mala... Perdóname, la disponibilidad del sistema estaba en un 86%, la mejor en la historia de toda la empresa, para el tamaño del utility y para el size y la edad que tenían todas esas unidades. Ambos son personas preparadas y capacitadas. Esa mala administración fue por instrucciones políticas, decisiones políticas partidistas. Te voy a decir, lo que él dice es correcto. Vamos a hablar de la sucesión. Después él entró el ingeniero Odín Rivera y después entré yo. Esas métricas que él dice son reales porque yo las pude sostener. No estamos hablando aquí de cosas irreales. La métrica que él está diciendo, yo la sostuve. El sistema estaba altamente eficiente. La métrica de Saidi y de Saifi, que son unas métricas críticas a nivel nacional. Nosotros estamos por debajo de la métrica nacional. Se tomaban decisiones por política. Bueno, ¿qué pasó después? Mira, vamos a ver lo que es. A mí políticamente nadie me presionó porque para que todo el mundo sepa, yo era un nombramiento no político. Yo fui un nombramiento de seis años que a mí me regía la ley de ética y la ley del contrador de Puerto Rico. Yo no me debía a ningún político. Independientemente de las gestiones que ustedes hicieron en sus momentos históricos. Momentos históricos. Vamos al presente, que es lo que le interesa a Puerto Rico. Claro. Ahora mismo hay una situación que se está ventilando en la corte ante la jueza Swain. Ahora mismo, Luma, todavía en estas alturas, está solicitando que se le aumente la tarifa al servicio eléctrico para pagarle a los bonistas que quieren cobrar la totalidad de la deuda en 25 años. Y hay un sector que está diciendo, no, 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 me estás comprometiendo el futuro del país. Y la jueza Swain, en una reacción a mi juicio algo irónica, dice, ¿les parece bien 100 años para pagar la deuda? Sí. O sea, definitivamente, ¿quién es responsable de la situación? Mira, algo muy importante. Para que los consumidores estén bien informados. Este aumento se presenta por la Junta de Supervisión Fiscal por medio del plan de ajuste. Cuando vinimos aquí hace unos meses, que aquí en esta mesa había una serie de consumidores, que yo estaba ahí con Ferlinán, hablamos de unos escandalosos aumentos de alrededor de un 20%. De unos 800 dólares fijos para el sector comercial en la factura y para el sector residencial, de un aumento de un 20%. ¿Qué sucede? En abril, el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, establece que para pagar las pensiones se van a hacer del Fondo Operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica y para esto hay que aumentar los costos de electricidad 2.4 centavos. Y que eso es como un 10 o un 15% adicional. Eso va a causar un aumento en un 30%. Así que daría una factura promedio. Aquí tenemos una familia de dos a tres niños, un patrimonio, una casa de tres cuartos pagaría o paga ahora mismo unos 210 dólares. Pagaría 2.70 aproximadamente con el aumento. Pero esto lo estamos viendo casi todos los meses. De acuerdo. Perdóname, esto lo estamos viendo. O sea, ¿cuándo esto se va a detener? ¿Cuándo no va a haber, Tomás, ¿cuándo no va a haber una razón, un fundamento para no tocarle el bolsillo al pueblo de Puerto Rico que ahora está sufriendo el bolsillo y está sufriendo una falta de servicio? Víctor, si me permite un momento, Héctor. Si me permite un momento. Lo que hemos vivido por los pasados años con pandemia, post pandemia y guerra de Ucrania, que hemos tenido una montaña rusa en la factura, es algo extremadamente irregular. La tarifa eléctrica, como ustedes bien saben y lo han vivido, fluctúa desde los 2010 a 2015 aproximadamente en alrededor de 21 centavos el kilovatio hora. Con el último ajuste que hizo el negociado de energía, en mi impresión un poco acelerado, aterrizó la vía antes de tiempo, pero aterrizó, ya estamos en 21 centavos por kilovatio hora, que es nuestra tarifa natural, que con excepción de eventos extraordinarios, ha sido esa ahora. Este plan fiscal que exonera a 621 mil 400 consumidores y ese cargo que no se cubre, en lugar de cubrirlo con fondos gubernamentales de alguna manera, lo pasa el sector productivo de Puerto Rico, es el que crea estos aumentos. Y encima de eso, en lugar de sacar el pago de las pensiones de la autoridad de los procesos en quiebra, quieren aumentarle 2.4 centavos los consumidores. Hablando de eso, tengo que interrumpirlo, que queremos dar un ejemplo puntual. Vamos a poner en pantalla un ejemplo puntual de una factura de un cliente ahora mismo, que puede resultar irónico, pero esta persona tiene placas solares. Sí, sí. Vamos a ver, tenemos ahí, por si me puede explicar, ingeniero, hay que hablar de algo aquí que es importante. Vamos a darle el tiempo, perdón, vamos a darle el tiempo, pero quiero que nos explique, para el beneficio de nuestra audiencia. ¿Cuál va a ser el cambio para esta persona? Pues mira, eso es una situación que la persona tiene carga suficiente para cubrir todos sus gastos de energía y de momento le llega a una factura de 300 dólares. Esto es uno de los tantos problemas que hay. ¿De 4 a 300? Esto es uno de los tantos problemas que hay con la facturación del UMA, que hemos traído en las facturas estimadas, crédito y todas estas cosas, que lo he traído personalmente en la Junta de Gobierno, y eso es algo que se debe de resolver. Hay un proyecto que se llama el 12-18, que se presentó en estos días, que atiende esas cosas, pero esos son problemas de facturación del UMA. Aquí lo que estamos viendo es... Pero permítame interrumpirlo un momentito con mucho respeto. Mire, yo he tenido conversaciones con montones de personas que tienen pequeños negocios, que desde la óptica de ellos estaban al día y les llega una factura retroactiva de 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares. Entonces, ¿cómo tú te defiendes? ¿Cómo tú contrarrestas el atropello de gente que tiene la responsabilidad de facturar correctamente? Si es un consumidor residencial, el operador solamente puede ir hacia atrás cuatro meses. Ahora el proyecto...